Música Bienvenidos al canal En este video les voy a traer la saga de juegos Uncharted Y como funciona bajo el emulador RPSS3 Pero primero les voy a enseñar a corregir varios errores Que son muy comunes cuando ejecutan juegos Y cuando usan este emulador de Playstation 3 Entonces el primero es, cuando tienen RUN en formato ISO Les presenta ese error que están viendo anteriormente Y la solución es muy sencilla Lo primero que van a hacer es montar la ISO Con el grupo programa como el Daemon Tools Y bueno, luego que la tienen montada van a abrir este programa Que yo se los voy a dejar el link en la descripción del video Una vez que le dan el programa Les va a salir ya la opción de DUMPEO Y le dan a aceptar Luego que el juego se DUMPEE Les va a aparecer en una carpeta aquí mismo Y ya se van a dirigir al emulador como estoy mostrando Y van a colocar BOT GAME Y ya el juego le va a correr sin darle ese error Otra cosa también que quiero ayudarlo Es para la compatibilidad de los juegos Ahí en esta página, la propia página del emulador Le va a salir que versión tienen del juego Y al darle click van a salirles unas opciones Ya para que el juego les vaya más optimizado También la lista de parches que deben usar Y más adelante les voy a mostrar una página que es esta Donde se consiguen todos los Updates De todos los juegos que se puedan conseguir Entonces Ya saben, también se las dejo en la descripción del video Una vez hecho esto Se van a dirigir Bueno, aquí les estoy enseñando como Instalar las actualizaciones Le van a dar ahí, donde dice entrar al paquete Y listo Ya con eso las entran Ahora les voy a enseñar Cómo configurar cada uno de los Uncharted Desde los parches que deben tener colocados Hasta la configuración de cada uno de ellos Recuerden que esto varía Dependiendo del CPU y la tarjeta gráfica que tengan Entonces para el Uncharted 1 Esta es la configuración que yo uso en mi PC Es la que me da mejor resultado Gráfico y un poco de rendimiento Y bueno, un par de cosas que les voy a decir es Que en la parte de Advance Para que el juego les vaya a 60 FPS Tienen que colocar ahí El acción de Beyblank en 120 Hz Muy importante Entonces bueno, ya les voy a Hablar después del gameplay del Uncharted 1 De cómo configurar el Uncharted 2 Uncharted 2 Uncharted 3 ¡Que me maten! Debió de subir por el río en una inundación y se quedó encallado. Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera. Aquí hay algo chungo. ¿Chungo? ¿Te comportas como si nunca hubieras visto un submarino alemán en mitad de la jungla? Va en serio, Nate. Te diré qué hacer. Tú quédate aquí. Yo iré solo a comprobarlo. Te llamaré si me topo con algún nazi, ¿eh? Sí, claro. Allá tú. Espera, espera. Suéltame esto, ¿vale? Vale. Parece que tendré que hacerlo por las malas. ¡Gracias! 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 Parece que tendrás que atravesar esos riscos para llegar hasta el submarino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te gustan el agua que los jeans se sienten? It's like the good old days, isn't it? Yeah. When were those again? Oh, wait. This can't be right. We must have made a wrong turn somewhere. Hey. Now what do you bet that will take us right into the boiler room? And from there, we're in. Yeah, in like Flynn, right? What? In like Flynn. I don't get it. Just give me a boost. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estará arriba. Estará arriba. Estará en uno de los expositores. El museo se arranca. Estará arriba. ¿Qué mierda? Quédate afuera. Pendejo. Ah, ahí está. No debo perderlo. Ah, ahí está. Tomates. ¡Fegumbres! Cuidado. Dale espacio, Cuadro. Relájate, pues. ¿Qué? ¿Qué, Julio? Epa, ¿qué hubo, Cuadro? ¿Cómo estás? No me jodas tanto. ¿Qué? No, no te importa. No, no, no. ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué hace? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Cerrada. Habrá que subir de otro modo. El museo cerrado. El museo cerrado. Gracias.